Que todo está en control por mi abapadre Él es mi sustento aunque no tenga nada en mi wallet Que siempre sale el sol después de tempestades Que si me cierran puertas no importa que él tiene llave Yo sigo siendo Dios aunque yo no tenga plata Él sigue en contacto conmigo aún no tenga data He recibido golpes como si fuera piñata En busca de salir de un maratón mi caminata Así que no, de mi Dios no se olvidó Las pesadillas que tenía por grandes sueños de una vez me lo cambió Así que no, otra vez me recordó Que me adoptó y su apellido a mí me dio y con su sangre él pagó Que todo está en control por mi abapadre Él es mi sustento aunque no tenga nada en mi wallet Que siempre sale el sol después de tempestades Que si me cierran puertas no importa que él tiene llave Ahora ponde todos mis proyectos en tus manos Cuando yo decido hay errores y son caros Sé tú el piloto y dime tú pa' dónde vamos Que caminar sin ti es guiar de noche y sin faro Así que no, de mi Dios no se olvidó Las pesadillas que tenía por grandes sueños de una vez me lo cambió Así que no, otra vez me recordó Que me adoptó y su apellido a mí me dio y con su sangre él pagó Que todo está en control por mi abapadre Él es mi sustento aunque no tenga nada en mi wallet Que siempre sale el sol después de tempestades Que si me cierran puertas no importa que él tiene llave Ay, 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 ay ¡Ahor preparo! Gracias por ver el video